Un equipo que lo buscó en todo el mundo, por la vida, y también por convicción, porque sabía que podía ser superior a Sevilla, porque los movimientos tácticos de jugar con 3 en el fondo, y Tess y Alba como carreleros le dieron resultados el sábado y hoy también, y enfrente se encontró un Sevilla, que hemos dicho en la transmisión varias veces, que ante rivales muy accesibles en liga y jugando en casa, ha cedido pelota y terreno, y prefirió mantener un 1-0, que por momentos, o en algunos casos se contestó o en un 1-1, o lo salvó de milagro. Bueno, hoy no lo pudo salvar, le faltó un minuto, también un poco más de valentía, para afrontar este encuentro. El penaltio campo fallado, veíamos el golazo de Dembélé, y miren este freno de Riemann, esta pausa. Nadie marca a Piqué, nadie, y hay 1, 2, 3, 4, 5 futbolistas rodeando al central del Barça. El pase es perfecto, este freno fue clave, saca un central como Diego Carlos, el que trata de ganar es Jundé, pero Piqué se le anticipó. Y ya Sevilla con 1-1, y fusilado, anímica, física y futbolísticamente, llegó ahora el guay, para notar que sea su tanto más importante, desde que arribó al Camp Nou. Barcelona, merecido finalista, hay que ver si lo acompaña mañana, el de siempre, el atleti Bilbao, o el on-sider, el Levante. No, Pedro, un placer, ¿eh? Un gustazo, un abrazo a todos. Un abrazo enorme, y quedate, se viene fútbol total, ya, inmediatamente.